Visita en eva.com Ahora, además de comprar tus juegos más baratos Podrás ganar dinero vendiendo juegos, consolas o accesorios que ya no usas Es súper fácil y seguro y además te dan 5 euros extra en tu primera venta ¿No juegas con ello? Péndelo Visita el link de la descripción Muy buenas Behinders Estamos aquí una vez más en el día de hoy para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial sobre Nintendo Switch Pero también en especial sobre Xbox Hoy son las grandes protagonistas Con Nintendo Switch tenemos la posibilidad de Dragon Ball Z Kakarot Que se le habría escapado por error a Bandai Nanko En su Twitter de Bandai Nanko Latam Esto será real Vamos a ver exactamente lo que ha pasado aquí Así como un evento muy importante por parte de Square Enix Donde tendremos grandes novedades y un World Premiere Será el Square Enix Direct o algo así como queréis llamarlo Vamos a hablar también de otra noticia muy interesante Como es lo que nos ha traído el evento de Microsoft y Bethesda De Xbox más Bethesda Donde se nos han dado cosas a conocer muy interesantes El futuro de todos los estudios de Bethesda bajo el mando de Xbox Así como de todo lo que se viene al Game Pass Tendréis todo esto y mucho más en este rápido segundo vídeo del día de hoy De noticias que quería dar Así como ya sabéis que es muy importante Que si os gusta esto Dejéis un like, compartáis, os suscribáis Y activéis la campanita para próximos vídeos Y vámonos para allá Con el vídeo de News Express del día de hoy Hola de nuevo Y bienvenidos a Behind The Games Y comenzamos con una muy buena noticia Que hemos tenido para el día de hoy Un evento digital de Square Enix Donde vamos a poder ver grandes juegos Y sobre todo una gran primicia Y es que por auténticas sorpresas Square Enix ha anunciado su propia presentación Al estilo Nintendo Direct Llamada Square Enix Presents Square Enix ha anunciado esto Por sorpresa Con un formato completamente nuevo Donde avanzará sus próximas novedades De esta primavera En el mensaje publicado confirma Que el directo durará 40 minutos Que tendrá lugar el 18 de marzo A las 10 a.m. PT 1 p.m. ET 6 p.m. en Reino Unido Y 7 p.m. en Europa Incluirá anuncios y trailers variados Y en la imagen que voy a poner ahora Es donde se confirman varias de estas cositas Que va a haber en este evento Y aquí os lo traigo Podemos estar viendo aquí según nos ponen ellos mismos Estaremos disfrutando el 18 de marzo Del primer directo digital El estreno mundial del próximo Life is Strange Con 40 minutos de nuevos avances Y donde tendremos también Outro Riders Marvel Avengers Tomb Raider 25 aniversario New Square Enix Montreal Games Just Cause Mobile Y Balan Wonderwall Por lo pronto Por lo pronto Esto Se presenta como algo Bastante potente Nuevo Life is Strange A mi con eso Ya me han ganado Y seguramente Que vayamos a tener Bastantes más sorpresas Por ver En este evento Que pinta Increíblemente bien Lo mejor para mi Sin duda alguna Es saber más Del nuevo Life is Strange De hecho Parece que va a ser una pieza Importante en este evento Pero posiblemente Podamos tener más cositas 25 aniversario De Lara Croft De Tomb Raider Que nos va a traer seguramente Lanzamientos También para Nintendo Switch Así como quizás Podríamos tener algo más De la saga Final Fantasy Aunque no parece Seguramente Vaya a haber más eventos De este estilo A lo largo del año Sin más Yo estoy hypeadísimo Por esto Y vamos a esperar a ver Que nos depara este evento De Square Enix Ya sabéis que lo tendréis aquí En Behind the Games Y ahora vamos a irnos Wow Con las noticias De Xbox Tito Phil Y Bethesda Impresionante Todo lo que se va a venir Al Game Pass Como Colophon Lo que viene Que han cerrado Bethesda con Microsoft Por 7500 millones de dólares Que es histórico En el mundo De los videojuegos Ya se ha cerrado Este acuerdo Oficialmente Y ya ha habido Este evento Donde se han anunciado 20 juegos de Bethesda En el Game Pass Que además se beneficiarán De la tecnología FPS Boss De series X y S Esta funcionalidad Que duplica la tasa De frames por segundo Y el momento De hoy De ahora mismo No tiene especificado Cuando van a implementarse Esta tecnología En dichos juegos Pero está claro Que con el paso del tiempo Según nos han dicho Se acabará especificando Esto significa Que vamos a tener 20 juegos Más en el Game Pass Algunos de ellos ya estaban Pero esto significa Que todos estos juegos Van a estar Tanto en versión PC Como en versión consola Como en versión X Cloud Tengo por aquí la lista Donde podemos ver Dichos juegos Tenemos por aquí Dishonored Dishonored 2 Doom Doom 2 Doom 64 Doom 3 Doom Eternal Fallout New Vegas Fallout 4 Fallout 76 Prey Rage 2 The Elder Scrolls Morrowind Oblivion Y Skyrim También tenemos el online The Evil Within Wolfenstein The New Order Wolfenstein The Old Blood Y Wolfenstein John Blood Todo esto es lo que hemos podido tener En el evento Y además Más cositas Tan interesantes Como por ejemplo Que nos ha dejado Cositas muy interesantes Que nos ha ido Desgranando A lo largo Del evento Como que por ejemplo No ves aquí Lo de los 20 juegos En el Game Pass Lo de cuando han mencionado Del FPS Lo del tema De la exclusividad Afirma que si eres cliente De Xbox Se trata de entregar Los juegos en plataformas Donde existe Game Pass Phil Spencer Phil Spencer Ha sido Muy tajante Al respecto De esto Ha dicho Que los juegos De Bethesda Van a estar En el ecosistema Xbox Y esto es algo Que hay que dejar Bastante claro ¿Vale? Ha dicho Tal cual esto Ha aclarado además Que se respetarán Todos los acuerdos Firmados Lo que nos lleva A que si sale un juego De otra plataforma Que no tenga Game Pass Es porque ya habría Un acuerdo firmado previo Antes de dicha Adquisición Es decir Que no va a haber Ningún tipo De cesión Salvo Excepciones Como ya bien dije Van a ser Juegos Que salgan En la familia Xbox Lo dejo claro Quien quiera jugar Bethesda Su lugar es O una consola Xbox O el Game Pass En el dispositivo Pertinente Donde pueda correr El Game Pass O el S-Cloud Pero decir Que a día de hoy La mejor manera De disfrutar Del catálogo de Bethesda Es tener un Game Pass Es tener Xbox Y por ahora El futuro En otras plataformas Es incierto Pero contemos Con que esto ya Pertenece a Xbox Hay que mentalizarse De ello Y pensar Que no van a regalar juegos Yo aquí dejo esto ya Simplemente impresionante El evento Hoy ha estado Súper emocionante Súper bonito Han estado Por así decir Hermanándose Los estudios de Bethesda Con Microsoft Han estado hablando Un poquito De la historia de Bethesda De lo que va a venir De lo que podría llegar Ha salido sin Jimicami Me hace mogollón ilusión Que además Sin Jimicami Por fin vaya a poder Tener más presupuesto Para poder hacer Más juegos en su estudio Tango Gameworks Y de verdad Impresionante el evento de hoy Súper hypeadísimo Por ello Y esperando realmente ¿Cuántos juegos más Van a llegar al Game Pass? Mi pregunta es ¿Cuál es vuestro preferido? ¿Qué parece este acuerdo? ¿Y qué futuro le veis A Xbox Con Bethesda? Háganmelo saber aquí abajo En la cajita de comentarios Y en las noticias De Nintendo Vamos a ir rápido Pero concisos Dragon Ball Z Kakarot ¿Podría llegar a Nintendo Switch? He hecho muchas veces La posibilidad De que este juego De Bandai Namco Puede haber la luz En nuestra Nintendo Switch Pero hasta ahora No hay nada en claro Hasta el momento En el que la propia Bandai Namco Latam Ha subido Determinada imagen Que ha puesto Las alertas A todo el mundo Se trata de esta imagen De aquí Un vídeo promocional Donde salía Esta imagen La estáis viendo todos ¿Vale? Salía el logo De Nintendo Switch Ahí abajo Junto con el de Playstation 4 Series X y S Y One Respondiendo a diversas personas Por parte de Bandai Namco Latam Y por lo que se ve No es cierto Simplemente era un error Pero Oye ¿Quién sabe? Si a lo mejor Ha sido un pequeño desliz Y es que Se le preguntó Al productor del juego Ryosuke Ara Va a salir en Switch Se le preguntó Había planes Etcétera Etcétera Pero concretamente En el trailer Del tercer DLC Dragon Ball Z Kakarot Trank Warriors of Hope Ha salido esto Y claro La gente ya piensa Oye Pues a lo mejor Va a salir el DLC Con la versión De Nintendo Switch Como ha pasado En otras ocasiones Con la nueva temporada De Apex Por ejemplo Cuidadito Porque Wow Podría ser que a Bandai Namco Se le haya escapado esto O simplemente Ha sido Un error Le están preguntando Mucha gente A Bandai Namco Y mucha gente Está diciendo Que le está respondiendo Con que es un error Con capturas y demás De pantalla Yo aquí lo dejo Me gustaría saber Que opináis vosotros Si pensáis que Dragon Ball Z Kakarot Podría ser un Muy buen juego En Nintendo Switch Si lo veis posible Si queréis que Bandai Namco Lo va a acabar lanzando Y lo más importante De todo Si esto ha sido Más que un desliz Y realmente Lo han puesto Sin querer Porque va a acabar saliendo Yo creo que Bandai Namco Debería De llevar Este juego A Nintendo Switch Debería de llevarlo Es mi opinión Es mi humilde opinión Lo acabarán llevando O no lo acabarán llevando Pues Pronto Pronto lo sabremos Yo creo que lo vamos a saber pronto Pero yo creo que sí Que va a llegar Sin más aquí me despido Decir que primeramente Me disculpéis Algún errocillo de edición Que ha habido en el vídeo Estoy aquí rápidamente Antes de irme A cenar Y quería grabar un vídeo rápido Con vosotros He tenido algún errocillo Así que pido disculpas Que no estéis acostumbrados A mis vídeos editados A que se me vea todo ahí Perfecto A la perfección Hoy no Es un vídeo más de estar por casa Espero que me disculpen Y lo más importante Déjenme sus opiniones Aquí abajo en la cajita de comentarios Hagan por ahí también Dejar caer un like Que eso siempre viene muy bien Suscríbanse Compartan Activen la campanita Para próximos vídeos Recordad que tenéis un link en EVA Juegos digitales Muy baratitos Que también tenéis un link a Twitch Donde hemos estado emitiendo hoy El evento de Microsoft Pero estamos todos los días Emitiendo Alrededor de las 8 de la tarde Que también Recordad Que siempre os espero Por todas mis redes sociales Que las tenéis aquí Y por supuesto Con más y mejor En la próxima entrega De Behind the Games ¡Gracias! 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 ¡Gracias!